Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Slender Anime 1.4 Este juego es súper recomendado para que por la muchichona, la muchichona Por mi amigo Cho que lo descargó aquí, el Andrés, va a descargar el Andrés este juego ¿De qué se trata este juego? No lo sé, no lo sé, vamos a averiguar ¿Puedo correr? Con Chif, ¿no? Aquí está Chif, ah, güey Uy, qué se está Ya, eso es todo lo que tiene que encontrar No te escucho ni vergas, ¿qué? ¿Cuántos son? Ya encontré un póster, ya, es todo mío, todo para mí Todo para mí ¿Está grande la casa? ¿Qué, qué? ¿De dónde? ¿De la casa? Ah, ok Este da miedo Son puros pósters de anime, me imagino que el protagonista es un chino Chino amarillo Chino amarillo Al Ravenini le gustan los chinos amarillos Un día Ah, como, yo estaba en el trabajo y llegaron unos chinos Unas, unas, tres chinas Como estos locos Y yo les empecé a comentar de que ya saben las promociones y la chingada Porque yo soy promotor Y pues, nomás se me quedan viendo y me hacen Ajá, sí Ajá, sí Y así como ¿Estos no se pueden agarrar? Ok Vámonos, córrele, córrele Ah, no mames, no mames Pues nada, se me quedan viendo con cara de sí, sí, sí No hay nada ¿Y eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? Ay, güey Me asusta ¿Qué? ¿Ya perdí? ¿Por qué? Porque te quedaste parado en el mismo lugar Cuando sales de la casa ya sale ella Y no, ¿dónde estaba? Ni la vi venir ¿Y ahora? ¿Qué onda? ¡Otra! A ver La voy a matar Es lo que voy a hacer ¿Qué onda? Ya se me quedó Ya se me quedó bugueado Bueno, a ver, segundo intento Segundo intento Caminamos aquí por la casa maldita De los animes Las muchachonas me están viendo Mientras Rubén Come un pan integral Con Nutella Si salgo de la casa me va a coger Yo sé que me va a coger Hay que sentarnos aquí a esperar a que nada pase Ah, sí, cierto Sí, sí, cierto Sí, cierto Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Aquí está Todo mío Todo para mí Mira, estos parecen de esos de los de Juegos de mesa De los que ponen así De que parro No me canso El mono no se cansa Es todo un atleta Atleta enterraneado Corre Cada vez que me meto a una casa Corre Corre, corre, corre Ya la vi Ya la vi Es toda una Es mi otro para mí Ya, corre Todo para mí Todo para mí No, no Allá lo encontré El otro Oh Ram Serlo Moon ¿Cuál fue la otra que encontré? No sé No sé Este L Es L, ¿no? Parece Es que yo no sé de eso Yo soy normal A ver Aquí encontré otro No No, 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 no Sí, lo encontré Lo encontré Lo encontré No, 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 no Ahí está Se escuchó Sí, se escuchó Dead note Pero no pica Ahí está ya Corre, 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 corre Creo que ahí debe uno No Era un anuncio cualquiera Corre, corre Ay, güey Qué estrés Ahí está El niño gritón Ahí está, ya vámonos 7, 7, 7 ¿Cuántos son? No sé No me digas Van a ser un 8,000, 8,000 Porque Son 8, ¿no? Como el Enderman Slenderman A ver Estoy casi seguro Que es 0 a 1 ¡No! Me vas a atrapar La gafas está tan real Que me cagas Está tan real Está todo loco Ay, tengo que regresar Por ese póster No, no lo agarré Me voy a regresar por aquí Esperando Que la muchachona Ya no se encuentre Era por aquí, ¿no? No sé Sí Era por aquí Ay, no, la cagué La muchachona La muchachona Ahí está ¿Ves? Vegeta, 777 A ver Eh, ahora ¿Para dónde? Ni siquiera puse a correr Esta pendejada Bueno, voy a Voy a hacer de cuentas ¿Qué onda? ¿Ya se me la guión? Ah, sí Ya se me Poshichona No me atrapes Si me meto aquí ¿Ya no me atrapa? ¡No! Ay, no, no, no No ¿Dónde está? ¡Ay, cabrón! Ahí está Que eso sí me asusté Ay, se oye feo ¿Dónde está? Está hablando en lenguas Lenguas que no conozco Estoy diciendo Ahora más Lo más probable Corre, 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 corre Eh, ¿dónde están los mendigos? ¿Pósters? ¿Qué, qué mal que es ese chaval? Está mal Está mal Está mal ¡Aaah! ¡Naluto! Espero que sean diez Si son diez Soy la mera verga Porque nomás lo jugo una vez Este es todo un atleta No se cansa nunca A ver La muchichona Ya no nos está siguiendo Creo que La hemos perdido No te escucho ni vergas Ay, güey Voy todo tanso A ver Ahora voy a empezar a tocar una música rock ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, muchichona? Creo que ahí hay uno, ¿no? ¡No! ¡No, no! Corre Sé que viene detrás de mí Sí, ahí viene ¿Dónde? ¿Quieres sexo? ¿Quieres sexo? Es lo que quiere Como en los animes Que les haga un pulpo Por el culo A ver Dime dónde ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda? A ver, derecha Ah, no Uy, la música me está estresando Me está estresando Me está estresando ¿No la escuchan o sí ustedes? Ay, no No, si es satánica ¡Aaah! ¡No! ¡Me atrapes! ¡No! Sé que son diez Por favor, dime que son diez ¿Y qué mona es? No sé La hubiera preferido desnuda o algo Así hasta me dan ganas de acercarme A ver A ver ¡No! Espera Ah, es que no La música Me está estresando Poder femenino Poder femenino El poder femenino ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero para qué me agacho? Pero no creo poder agacharme Ay Sí Es que también ¡Ay! Puedo saltar Pero me Oh Eso Eso me abre una ventana de probabilidades Muy grande Pero estoy que seguro que ahí viene Detrás de mí Bueno, no Bueno ¿Le picas al chief, güey? ¡Pícale al chief! Ahí está Ahí está ya Ahí está Entonces ya Corro Corro para siempre Corro para siempre ¿Nunca se cansa? No creo Es todo un atleta ¿Y si le sale a Guimara? La novedad del Raimundo Vargas A ver Ya se cayó la música ¡Shh! ¿Qué dice? Está todo tonto ¡Este vato! ¡Este vato! ¿Dónde está? Pero Intenten A ver ¿Y luego qué? ¿Ya? ¿Ya se acabó? Pues no ¿Ya se quitó la música? Sí, ya se quitó Y ahora ni siquiera sé dónde están las páginas ¡Congratulations! Ya perdí ¡Ah, verá! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Un póster! ¡Pero no lo! ¡Ay! Acabó Agárrame esta ¡Agárrame esta! ¡Agárra la ojo! ¡Era ella la que nos hiciera! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se supone ¡Me alcance! ¡Ja, ja, ja! He acabado A la primera Bueno Próximamente más Let's Plays Parecidos Slender Bye F...